Buenas tardes al país, mi buen amigo Evi Alcántara. Oye, oye, lo grande que me llamó un reformista, me escribió un reformista, se lo voy a enseñar a ustedes, mucho más malaguerita que yo, ¿y tú sabes lo que me puso? Álvaro. Abusado. ¿Qué te pasaste? Mi amigo Esteban Delgado, don José Luis y Mendoza, Yulisa Céspedes, don Oscar Gueves, y como siempre, un vuelo hacia esa gran importante comunidad de dominicanas y dominicanos, que no se escuche, que a veces, cuando tenemos el filo, el comentario al filo y al cierre, no puedo pasar por allí, pero hoy lo podemos hacer, así que saludar a nuestros hermanos dominicanos que viven en la ciudad de New York, en los Estados Unidos, pero fundamentalmente ahí, que es una potente comunidad emprendedora y que sustenta en gran medida nuestra economía, igual que a los dominicanos y dominicanas en Europa y fundamentalmente en España, gente muy laboriosa y que sustenta parte de nuestros hermanos aquí en Dominicana. Durante el día de lunes, ayer era martes feriado por el día de la Virgen de la Altagracia, y hoy ha sido un miércoles bien extraño, no pareciera que es lunes y demás, pero desde la semana pasada se vienen generando encuestas, ya primero estuvo la Marpen, esta semana hubo otras de menos reconocimiento, y ya inclusive se escucha de que va a ser publicada la Galut, que está siendo bien esperada, que debió salir en noviembre, que no tuvo publicación en noviembre, y que la presión la ha ido conteniendo, pero que ya en febrero, ya hoy estamos a 22, ya esa encuesta debe salir, y la realidad es que hay una presión importante de sectores oficialistas porque no se publique esa encuesta, porque la gente le cree a esas firmas encuestadoras como la Galut, y se está esperando. El gobierno ha tomado la decisión, no anunciada, pero sí manifiesta, de ir presentando al candidato Gonzalo Castillo en sus actividades y atravese un eficiente trabajo de comunicación, pero tratando de restringirle el acceso a los micrófonos y a los periodistas, a los diferentes medios que cubren la fuente donde está el candidato. Ayer, en la celebración eucarística Anyway, pudo verse cuando el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, sentado en la misa, como otros líderes del país, intentó un periodista abordarlo. Cuando el periodista lo aborda, una gran parte del país quedó sumamente impactado a ver quién se paró de una silla y fue a impedir que ese comunicador, que ese periodista pudiera hacer su trabajo de reportero y le prohibió que pudiera hacerle la entrevista al licenciado Gonzalo Castillo. Incluso está grabado cuando el joven le hace la pregunta. Señores, la pregunta que le han hecho a Gonzalo Castillo, que paró de la silla de manera rauda y veloz, y nervioso, de hecho, al señor Francisco Domínguez Brito, no fue sobre qué pensaba Gonzalo Castillo respecto a las variables económicas que proyecta la República Dominicana en la recuperación del turismo, no fue una pregunta sobre los índices que tiene el país en temas de educación, no fue una pregunta de Estado. ¿Qué opinión le merece la festividad del Día de la Alta Gracia? Y hay que ver cómo se paró de la silla Domínguez Brito y le manotea al periodista y le dice al reportero, le dice que no, que no, que no, no puede responder. Y la cara, la cara, busquen en el video, la cara de Gonzalo Castillo cuando le ponen de frente como a Drácula la Cruz, le ponen de frente el micrófono y él mira a Domínguez Brito y abre los ojos de una manera muy expresiva y ahí viene entonces a impedir que el comunicador y el reportero haga su trabajo. Pero una decisión y una manifestación que demuestra lo que se ha ido generando ya con mucho cuerpo y mucha seriedad la idea de que en principio se entendía que eran los días finales de diciembre. Desde mediados de diciembre pasado ha empezado a verse poco a poco cómo se va retirando la figura del licenciado Gonzalo Castillo y cómo sólo pueden verse los informes de prensa que se dan de las visitas entrando enero. Bueno, mucha gente decía eso es porque estamos en todavía la resaca navideña, la fiesta de reyes y todo lo demás. Ya estamos a 22 de enero y fíjense ustedes le prohíben incluso que pueda dar una simple opinión de algo tan normal, tan de nosotros los dominicanos como las festividades del Día de la Alta Gracia. Fíjense ustedes que hasta eso tiene prohibido que se le pueda abordar en público y sin que haya un guión propio de lectura para que pueda responderlo. Una situación bien difícil la que tiene el partido de la liberación dominicana. ¿Dónde fue Domínguez Brito? Domínguez Brito. Domínguez Brito se paró. Esto puede verse, no es cuestión de que fue un relajo, ¿no? De frente va y le hace gesto al reportero y le dice con su voz, él no va a responder, él no puede hablar. Y Gonzalo Castillo, licenciado Gonzalo Castillo, fíjense ustedes que digo licenciado Gonzalo Castillo, no estoy diciendo el penco ni nada, para que entendamos con toda la objetividad la situación que se estaba dando ahí. Ahí se paró Francisco Domínguez Brito a evitar que él pudiera hacer su trabajo. Y una pregunta tan simple como que qué pensaba él de la festividad del Día de la Alta Gracia. No fue que le preguntaron nada que pudiera inferirse como un gancho en comunicación. Bueno, se le han puesto difícil. Mira qué pregunta, señores, qué pensaba él de la festividad en la que él estaba ahí sentado y ya presto a escuchar la celebración eucarística, o sea, la misa que se estaba dando en ese momento. Así es que es parte de lo que hemos ido observando de una situación que tiene el PLD de tratar y el gobierno de ir ocultando, sustrayendo lo más que pueden los espacios espontáneos en los que pueda expresarse, fijar posición, el candidato presidencial de este partido. Incluso hay una situación con relación a los debates presidenciales de que mucha gente entiende que este año no habrá debate, porque incluso la exposición, la presentación de las propuestas, fíjense ustedes un escenario en el que el expresidente de la República, Leónel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, candidato del Partido Reformista, Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, y entonces el licenciado Gonzalo Castillo, candidato del PLD. Fíjense ustedes, si usted no puede permitirle que haga un comentario sobre la Virgen de la Altagracia, entonces mucha gente se pregunta y cómo van a hacer para poder presentarle al país una expresión, no de un debate, porque la verdad que lo que se ha dado en la República Dominicana es presentación de programas de gobierno y contestación de preguntas. Los debates tienen otros matices, los debates tanto que se van en Europa, que es cuna de esa práctica moderna, como en el propio Estados Unidos, que en las convenciones internas usted puede ver 10, 12, 18 candidatos demócratas sobre todo haciendo los debates, igual los republicanos, pero usted puede ver cómo hay un verdadero debate. En España incluso son uno de los espacios televisivos que mayor nivel de rating tiene de toda la televisión española. Entonces aquí en la República Dominicana la gente se pregunta y cómo se van a dar entonces la presentación de propuestas o la manifestación de un debate entre Nel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, Luis Abinader, candidato de la oposición y el candidato oficialista licenciado Gonzalo Castillo. La verdad es que lo que puede verse es que la tiene bien difícil el gobierno a la hora de poder presentar un espacio como este. Las encuestas todas esperadas, todas esperadas. Se está dando seguimiento y sobre todo a este último tramo de la campaña en la que puede darse, último tramo de la campaña municipal, en la que sin dudas en el overall, independientemente de la cantidad de alcaldías, porque una alcaldía usted la puede ganar con 100 votos. Alcaldías pequeñas como la de municipios como Maimón, Piedra Blanca, Dajabón, Elías Piña, son bánicas, son alcaldías en las que tú puedes ganar la alcaldía con una cantidad de votos frente a otro y sobre todo donde hay tres candidatos que tienen capacidad de competir. El caso de Guayacanes, donde participa la joven candidata a alcaldesa, este, Gabriela Balaguer, que ojalá tenga un buen espacio de competencia, porque es una candidata fresca en un municipio que es circundante al Gran Santo Domingo, sin embargo ahí votan 10.000 personas. Hay cuatro candidatos. Ahí está supuesto ganar el que saque 2.000 votos. Entonces tú puedes presentar un mapa en el que tengas... 2.000 si votas el 80%. Correcto. De tantos candidatos que hay. Imagínate tú. Tú puedes presentar una persona o un partido ganando una serie de alcaldías y no necesariamente tener más votos. Por eso lo más importante es ver la correlación de votos que tenga el bloque de alianzas. Ver después del 16 de febrero cuántos votos a nivel nacional tiene el PRM y aliados, el PLD y aliados y la fuerza del pueblo. Ahí es que hay que colocar el Cristo. Observar a nivel nacional, por ejemplo, Santo Domingo Este, al día de hoy tiene una muy probable el señor Manuel Jiménez de ser el alcalde. Una altísima probabilidad. En la capital tiene una altísima probabilidad Carolina Mejía. Sin embargo, en Santo Domingo Norte el candidato oficialista, candidato del PLD, pero vinculado a Leónel Fernández, Carlos Guzmán tiene también muchísimas posibilidades. Entonces son municipios, la capital, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. Fíjense ustedes, Santo Domingo Norte en cada vez es un PLDista. Santo Domingo Este un PRMista. El distrito, la primera alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, todo a punto de ser que será Carolina Mejía. Hay tres municipios grandes en los que se da una variación. Entonces el porcentaje habrá que verlos de la cantidad de votos a nivel nacional, del cúmulo de votos nacionales que tengan los partidos para poder. Entonces nosotros vamos a determinar quién ha sido el que ha resultado mejor votado en ese proceso. Unas estrategias que tienen que ir detrás de votar, en el caso de Leónel Fernández, votar por la fuerza del pueblo a nivel nacional y una estrategia que irá del PRM, de vota PRM a nivel nacional y igualmente el PLD que procurará una votación de que le voten PLD en todo el país. Lo que significa que tendremos entonces a los partidos medidos ahora en febrero. Un porcentaje importante del país tendrá un termómetro de lo que sea, no la cantidad de alcaldías que ganemos o perdamos, sino la cantidad de votos a nivel nacional, Francis, que tenga los bloques de alianzas y de partidos. Gracias por ver el video. Gracias.